Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Boveda. Comenzamos hablando del hombre que es quizás el delincuente más buscado de Colombia, el número uno del clan Úsuga en el Urabá antioqueño, Tairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien no cede el poder en el control de la producción y comercialización de cocaína, principalmente hacia México. Nuestra periodista Carolina Tocarruncho fue testigo de cómo un cuerpo especial de la policía le sigue los pasos a este delincuente. Aquí en el cementerio de Pueblo Nuevo yacen los restos de Giovanni, uno de los hermanos de Otoniel, quien es el líder del clan Úsuga. En este momento es uno de los más buscados por parte de las autoridades. Curiosamente, este cementerio está en ruinas. Y esta es la única tumba que está arreglada. Esta es la suerte que le podría ocurrir a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe máximo del clan Úsuga, la organización criminal narcotraficante más grande de Colombia, por la que las autoridades estadounidenses pagan por información que les permita su captura hasta 5 millones de dólares y el gobierno colombiano 5 mil millones de pesos. Alias Otoniel, como ustedes pueden darse cuenta, es un criminal con una trayectoria de más de 25 años en, digamos, en actividades ilícitas. De tal manera que es un tipo no solo que tiene una experiencia enorme en el ámbito criminal, sino que tiene un control territorial y total de la zona, porque ésta siempre ha sido su zona. Incluso hasta Daniel, el loco Barrera, este narco capturado por la policía en el 2012 y enemigo de Otoniel, expresó su temor hacia él. Un hombre de 44 años de edad, 1,65 de estatura, de contextura gruesa, nacido en Turbo Antioquia. Fue parte del EPL y luego de su desmovilización fue creado el clan Úsuga. Alias Otoniel le figuran 60 órdenes de captura por narcotráfico, extorsión, desplazamiento forzado, entre otros delitos. Esta es la cuna, esta es la base, esta es la zona de confort y el centro de creatividad criminal de este clan Úsuga. Aquí es bueno recordar que aquí nació alias Otoniel, hoy cabecilla, máximo cabecilla de esta organización criminal. Aquí nació alias Giovanni, hermano, sí, precisamente de alias Otoniel. Aquí nació y aquí también fue neutralizado alias el negro Sarley. Este hombre se mueve en diferentes partes del país. Tiene una gran influencia criminal a nivel nacional, está en 11 departamentos del país y entre ellos están también algunas ciudades del Caribe, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, donde hay puertos. Tienen una confrontación con una organización criminal también en Buenaventura, precisamente por aquello de la ruta como tal. En Tumaco hemos encontrado inclusive alguna influencia criminal del clan Úsuga. El perfil delincuencial obliga a estos hombres de la Policía Nacional, los jungla, a perseguirlos día y noche. Tenemos capturados algunos cabecillas locales y regionales de lo que tiene que ver con la estructura criminal organizada clan Úsuga como tal. Ya llevamos aproximadamente unas 400 capturas, de pronto un poco más. 14 toneladas de cocaína y cocaína incautadas en esta zona. Se han incautado aproximadamente unos 90 bienes con la Fiscalía General de la Nación para extinción del derecho de dominio con un costo aproximado de 187 mil millones de pesos. Su poder económico es tan grande que tienen casas que podrían costar entre 7 mil a 10 mil millones de pesos, sin contar lo que vale la tierra allí. Testigo directo llegó a la finca de alias Balotelli, un narcotraficante perteneciente al clan Úsuga y quien hoy en día está siendo buscado por las autoridades. Él fue capturado, estaba requerido por la justicia. Se hizo un operativo de todos los operativos que aquí estamos adelantando a diario constantemente y logramos su captura con otros sujetos. Fue puesto en libertad. Logramos de nuevo ir ante un juez de la república para poner a disposición todas las evidencias habidas contra este sujeto. Nos dieron nuevamente orden de captura, pero cuando fuimos a recapturarlo no lo logramos. Cuando sienten la presión por parte de las autoridades, estas fincas de dudosa procedencia son dejadas. Como esta, ubicada en la zona rural de Necoclí, donde se nota el abandono hace varios meses. La madera pudriéndose, en la nevera sale un olor horrible y la piscina tiene bastante moho. Hemos encontrado en la zona, en los recorridos que hacemos permanentemente, mucha pobreza, mucha miseria. Y en medio de esa pobreza y en medio de esta riqueza natural, hemos logrado encontrar mucha riqueza, derroche de dinero en las excentricidades que estos criminales llevan a cabo. El clan Usuga está conformado por el jefe máximo alias Otoniel. Quien le sigue a la cabeza es alias Gavilán, después alias Guagua y alias Nicolás. De estos principales hombres ya se ha capturado alias Z5, Metra, extranjero, a su esposa alias La Flaca y su sobrino alias Orejas, encargado del tráfico internacional de estupefacientes desde la zona del Urabá, Chocuano y otras regiones del país, con destino a Panamá y Centroamérica. En esta zona, un medio de comunicación es mal visto. El silencio y temor por parte de la población al hablar del tema es notorio. Nadie dice nada. Entonces nos encontramos comunidades en donde estos delincuentes son los que dicen a qué hora cierran los establecimientos públicos, si esa noche la gente puede consumir licor o no, hasta qué horas puede consumir licor. En algunos casos, inclusive, estaban controlando las vías de acceso a las veredas. Es por eso que la Policía Nacional, a pesar de los inconvenientes que han tenido tras la desarticulación de este clan, como la pérdida de 16 hombres y dos heridos tras el accidente de la aeronave, el pasado 4 de agosto, sigue con su claro objetivo. Aquí llegó la policía para quedarse y llegó para acabar con todo el clan. Nosotros estamos aquí, es por toda la organización criminal. Nosotros queremos traerle al Urabá paz y tranquilidad. Bueno, el gran desafío de las autoridades es que si capturan o dan de baja a Alias Otoniel, esa banda se desarticule. De lo contrario, va a aparecer un heredero de este imperio del mar. Bueno, queremos saber su opinión sobre este reportaje. Escríbanos aquí en nuestras redes sociales, Facebook o Twitter, que es arrobatestigodirecto. Ya regresamos. Ya regresamos con Testigo Directo.